Llega el momento esperado todo el día donde nos acompañamos de amigos y oración Hoy es tu palabra que nos llena de esperanza que nos guía al encuentro con el Padre creado Hola, buenas tardes, estoy aquí con mi querido amigo y hermano Rogelio Cano Él es dominico, fraile, colombiano, estudió en Colombia y luego en Suiza Y luego tuvo la fortuna de vivir cuatro años en Chile Algo así, ¿verdad? Muy cierto Tenemos una historia gloriosa que contar, una página interesante de la historia Con cursos que inventamos, con propuestas pastorales muy interesantes Y pues aquí estamos en esta situación Yo, bueno, buenas tardes, bienvenido No, muchísimas gracias, para mí es un placer enorme Porque como bien lo dijiste, tuve la fortuna, la gracia, la bendición de haber vivido cinco años en Chile Y me vine muy enamorado, muy chileno Por mí no me hubiera venido, pero bueno, así es la vida Aquí estamos y volver otra vez a estar contigo y conectarme a través de este medio con muchos amigos Y cuéntenos dónde está viviendo en este momento Y qué está haciendo En estos momentos estoy cerca a Bogotá en una población que se llama Villa de Leyva Eso está tres horas Aquí tenemos una parroquia Que data de la colonia Aunque nosotros la recibimos a finales de 1800 Y tenemos un monasterio de 1620 De hecho estamos este año de jubileo, 400 años Que sirvió como centro de predicación, de formación y de descanso y aprovisionamiento de los frailes Que se encargaban de la misión de los llanos orientales Que están frontera con Venezuela Y dos provincias que son los santanderes O sea, estoy en el departamento de Boyacá Pero aquí hacemos límite con el Meta Con los santanderes Que dan con el vecino país de Venezuela Entonces este era, digamos que este fue un paso obligado De los ejércitos libertadores Que vinieron desde Venezuela con Bolívar Para expulsar a los españoles Y pues los dominicos de alguna manera también están ahí Pues como atravesados por esa lucha Oiga, este contacto Queremos realizarlo todos los miércoles Con diversas personas Diversos amigos, amigas, hermanos Principalmente hermanos y hermanas Para hacerles dos preguntas Que a mi parecer Son interesantes de compartir Desde los diversos lugares donde estamos Y el primero Bueno, usted está en Colombia en este momento Y la primera como pregunta sería ¿Cómo usted visualiza su país, su sociedad En la que está, inserto en este momento Después de, bueno, también durante Porque están viviendo un proceso También complejo De un despertar de la conciencia Veo yo, ¿no? Usted no se explicará Pero también ¿Cómo usted ve su sociedad De cara a la superación de la pandemia? ¿Me explico, verdad? Sí Bueno, la pandemia es una situación Bien compleja Porque Si bien es cierto Es 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 una enfermedad Es un virus Y es un virus planetario Que Que nos cogió a todos Como Como de sorpresa En un mundo paradójicamente Que se supone Había avanzado a nivel de De la medicina A nivel de la ciencia Esta pandemia Desnudó Pues todas esas Seguridades Entre comillas ¿No? Y Y en el caso nuestro Fue mucho más grave Porque Digamos Nosotros ya veníamos Padeciendo Un Un virus Peor que la pandemia Que es una violencia Institucionalizada Es una violencia Alimentada Desde el Estado Alimentada Desde las élites Alimentada Desde lo político Entonces Esto Acaba De Agravar Más la situación Yo sé Que algunos De mis Compatriotas No No estarán Muy de acuerdo Con 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 mi visión Y Y hasta de pronto Algunos frailes Porque Nos hemos Acostumbrado A vivir Con esa Violencia Entonces Para Para Hacerlo un Poquitico Más Más Claro A Los que Nos oyen Nos ven En Chile Aquí El dilema Es si nos Ponemos Tapaboca O nos Ponemos Chalecos Antibalas Ese es el Dilema Porque Mientras Va pasando La pandemia Que todavía O sea Apenas Está empezando La curva En menos De dos meses Estamos duplicando O sea Pasamos De Diez mil Doce mil Ahora Estamos En cuarenta mil ¿No? O sea Está aumentando De una manera Muy rápida No han cesado Los crímenes Contra los Líderes Políticos Perdón Los líderes Sociales Los activistas De los Derechos Humanos Los abogados Defensores De las Víctimas Los que Están Luchando Por la Restitución De tierras Que le Quitaron A los Campesinos Durante Los Años 80 90 El Comienzo De La década del 2000 Entonces Digamos Que Al contrario La pandemia Se convirtió En la mejor Aliada De De todos Estos Gamonales Y de todos Estos Políticos Inescrupulosos Que están Aprovechando La circunstancia Para Gobernar A partir A partir De decretos Porque Digamos El Senado O el Congreso Sesionan Pero a nivel Virtual Y Y no están Ejerciendo Un control Directo Sobre el Ejecutivo En este Caso Sobre el Presidente Que le Queda Mucho Más Fácil Gobernar De manera Casi Que Esto que voy A decir Es muy fuerte De manera Casi Que Dictatorial Bajo Un ropaje De Ayudar A los Pobres A través De mercados Y de Cosas Que es Lo que Se venía Haciendo Antes Con Programas Como Familias En Acción Ser Pilo Paga Que eran Como Unas Especies De Auxilios O son Auxilios Para Muchachos De Estrato 0 1 2 Y 3 Para Que puedan Estudiar En Universidades Públicas Y así Sucesivamente Entonces Digamos Que El Panorama Es O sea Si en este Momento Es Crítico Después De la Pandemia Va a ser Todavía Mucho Mucho Más Crítico Porque Cuando Nos Despertemos Nos Vamos A Encontrar Con Una Serie De Leyes Y De Decretos Ya Firmados Que Lo que Van A hacer Es Agravar Más Ese Abismo Entre Pobres Y Ricos Como Nosotros Digamos No Muy Distinto Oiga A propósito De lo que Está Diciendo Antes De pasar A la Pregunta Propiamente Tal Y ¿Qué pasó Con el Proceso De Paz? ¿Cómo Es decir ¿Cómo Se inserta El proceso De paz En esto Que usted Nos está Relatando? El proceso De paz Hoy por hoy Está muy Debilitado Porque El partido De gobierno Que se llama Centro Democrático Y al cual Pertenece El actual Presidente Pues nunca Ha creído O sea Nunca apoyó Nunca estuvo De acuerdo Con esa Negociación Que se hizo En La Habana Y El proceso Arrancó Mal No tanto Por Las buenas Intenciones De ambas Partes Del gobierno Anterior De Juan Manuel Santos Y Los jefes De la guerrilla De ese entonces Sino porque No hubo Una pedagogía Es decir Se mantuvieron En secreto Durante Cinco años Hasta que Se hizo Público Y se Empezó A hacer Pues toda La negociación En La Habana Pero mientras Tanto Al país No se le fue Informando Y cuando Ya se hizo La firma Y todo El presidente Me imagino Yo que con Muy buenas Intenciones Pensó Que la gente Iba a salir En masa A apoyarlo Y se le ocurrió La brillante idea De hacer Un referendo Es decir Para Respaldar La firma De La Habana Con el respaldo Popular Y Ese referendo Lo Lo perdimos O sea Todos dimos Por hecho Nos confiamos En que la gente Iba a apoyar El asunto De la paz Y el partido De gobierno Pues hizo Una campaña Muy sucia Una campaña Muy negra En donde Básicamente Se le decía A la gente Que se le había Entregado El país A la guerrilla Y que por lo tanto Nos íbamos a convertir En una En una nueva Venezuela Y paradójicamente Hoy Estamos viviendo Muchas cosas Parecidas de Venezuela Pero en manos Del partido Que supuestamente Nos Nos asustó Con esa propaganda Es una cosa Esto es un Cainete Es un circo En donde Desafortunadamente No hay aplausos No hay risas Sino Lágrimas De los mismos De siempre De los campesinos Porque La gente De las ciudades Si tú le preguntas A un citadino Alguien de Bogotá De Cali De Barranquilla No pues O sea El mundo no ha cambiado El mundo sigue igual Pero si te vas A A la Colombia profunda De provincia De campo Pues allá La situación Está a otro precio Bueno No sé si usted recuerda He estado aquí Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Ya Pero un poco Se utilizó La misma figura ¿No? La Venezuela Íbamos a llegar A Venezuela Etcétera Y es curioso Porque el manejo De la crisis De nuestros países El suyo El mío Y de Venezuela Es absolutamente Contrapuesto A pesar de sus Escasos Recursos ¿No? Es lo más llamativo Y cómo Antes de Estos procesos Por lo que estamos Sabiendo hoy A propósito De la serie Que están Dando en su país ¿No? Matarife Cómo Esto ya La Si uno quiere Llamarlo de ese Modo A mí me parece Horrendo Pero Si usted quiere La vez Venezualización Ya venía De mucho Antes De mucho Antes De mucho Antes Digamos Yo no Justifico Lo que está Pasando en Venezuela Por nada Del mundo Porque pues O sea Es claro La violación De derechos Humanos El que Casi Cinco Por no decir Ocho millones De venezolanos Hayan tenido Que salen De su país Y hoy Se tengan Que devolver Como decimos Aquí Coloquialmente Con la cola Entre el rabo Después de haber Atravesado Y caminado Kilómetros Y kilómetros Muchos Llegaron Hasta Chile A pie Y hoy Les tocó Regresarse Y hoy Se encuentran Con que Por La misma Situación De la pandemia No los dejan Entrar en su País Entonces Hay una Crisis Humanitaria En la Frontera De Colombia Venezuela En Cúcuta En donde Es decir Ni siquiera Son mirados Como seres Humanos Es decir Esto es Y Ese es La mejor Parábola De lo que Le va a pasar A gran Parte Del Continente Latinoamericano Es decir Es decir Los ricos Van a seguir Siendo Muy ricos Y Los pobres Van a seguir Siendo Muy pobres Con el agravante De que ahora Mucha gente De la clase media Baja A ser pobre Mucha gente Que había logrado Como escalonar A nivel A nivel Pues Ahora se Encuentran Sin empleo Sin las Seguridades Estatales O cosas Por el estilo Entonces Yo No quiero ser Apocalíptico Pero en el caso Colombiano O sea Nos enfrentamos A una Realidad Bastante Compleja Es decir Va a haber Un movimiento Social Una protesta Social Ahora motivada Por el hambre Si antes Estaba motivada Por la exclusión Social Por la falta De participación En los derechos Mínimos Como ciudadanos Ahora es Simplemente Por el pan Es decir Pues Por la comida Aquí también Un poco Está tomando Ese Ese color Pero Ahí Nos damos cuenta Que todavía El tejido Social Más profundo Todavía no estaba Roto Es decir La dictadura Y luego La democracia Neoliberal Esta que hemos tenido No terminó De romper Todo el tejido Social En la base Todavía hay un Pequeño Brote De esperanza Que está ahí Subyacente Y volviendo A la primera Pregunta Para ya Para finalizar ¿Usted ve Alguna salida Socialmente Hablando? La única Salida Que nos queda Y creo Que la dijo De manera De manera Magistral Y de manera De una manera Muy 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 A lo Jesús Lo dijo El Papa Francisco En esa Ceremonia De bendición Urbi Atorbe En Roma No nos No nos No nos salvamos Solos O sea Nos salvamos Juntos O sea Lo que queda Como única Tabla de salvación Es recuperar La solidaridad Entre nosotros No solamente A nivel De país Sino A nivel A nivel A nivel Continental Y a nivel Planetario Es decir Si la vacuna No se declara Un patrimonio Un bien De la humanidad Estamos condenados O sea Mejor dicho Ni para qué rezamos Ni para qué hacemos Más nada O sea Es decir Más bien Vayámonos despidiendo Y que ojalá Nos acabe rápido No solamente Este virus Sino cualquier otra Enfermedad Porque no merecemos No merecemos El planeta Que la vida La historia La evolución Lo que usted quiera Pensar Creer La divinidad Que quiera Nos han entregado Esta pandemia Nos está enseñando De que Tenemos que volver A vivir Con lo mínimo Con lo básico Con lo fundamental Es decir Que un pantalón Tiene que durar Un año Que una camisa Tiene que durar O sea Hay que hacerla ¿No? No podemos andar Cambiando De calzones O de zapatos Por el simple gusto Porque nos dio Porque tenemos La plata Porque podemos No, no se puede Hacer eso Porque detrás De la fabricación De un solo jean O de un zapato Hay una cantidad O queremos creer O queremos creer En una profecía De Nostradamus Y cosas por el estilo O sea Tenemos que aplicar El sentido común O sea Se nos dio un cerebro Y en eso Y en eso La evolución Y la naturaleza Ha invertido Muchísimo tiempo Para que nosotros Hombre O sea Ni siquiera Lo estrenemos O sea Yo soy de los que Creo que hay gente Que se muere Sin estrenar la cabeza ¿Vale? Entonces La Si hay una solución Y es que salgamos A una economía No capitalista No mercantilista Sino una Una economía De intercambios ¿No? Lo que nuestros mayores Utilizaban El trueque Una economía En donde No solamente gane yo Sino que ganemos todos Una economía solidaria Cooperativista Tenemos que salir A A A repensar el mundo De otra manera Distinta Que la educación No sea para ganar plata Que Que la salud No sea para Para enriquecer Los bolsillos De unas EPS O cosas por el estilo Que Que la vivienda No sea un lujo Para tres o cuatro Que las En fin O sea Y en eso Yo siento que la religión Tiene sí o sí Que también Cambiar de chip Porque En este momento No solo Esa era la segunda Pregunta ¿No? La iglesia post crisis Si le parece Y abordarla Digamos A mí me parece Que no solamente Está haciendo crisis La modernidad Desde el Desde el aspecto De la razón Sino también La religión La religión apareció Primero antes Que la razón Y apareció Como mito Y apareció Como magia ¿No? Y con el tiempo Ese mito Esa magia Fue siendo Desplazada Por Por otro Gran descubrimiento Que fue la razón Y Y hoy Las dos Están En crisis Tanto El mito La magia La religión Como La La racionalidad Porque Ambas Nos prometieron El cielo Y la tierra La una Nos prometía La vida eterna Y la razón Vino Y quebró Eso ¿No? O sea Hablemos De vida eterna Pero no En un más allá Sino hablemos De vida Con calidad De lo que Dice Jesús En el evangelio Yo he venido Para que tengan Vida Y vida En abundancia ¿No? Pero no una vida En el más allá Sino una vida Más acá ¿Ve? Digamos que La razón Nos hizo pensar En el más acá Mientras la religión Nos hacía pensar En el más allá Esas dos cosas Se vinieron a pique Porque La 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 religión Siempre Involuciona Siempre echa Para atrás Se queda En el pasado Y la razón Nos llevó A un grado De racionalidad Al extremo Que hoy Ya nadie cree Ni siquiera en eso O sea Somos escépticos O sea Y Y yo siento Que 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 aquí vuelve Y juega Lo del tema De la solidaridad Es decir Ya esto no es Un tema de dioses Ya esto no es Un tema de rezo No es un tema De culto ¿No? En estos días Leía yo algo Sobre Levinas Que decía Más que animales Racionales Somos seres Relacionales Y yo siento Que Que el primero Que de alguna manera Vino A plantear Esa 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 idea En el corazón De los hombres Fue Jesús Quizás por eso Sus últimas palabras Se reducen Lo único Que les pido Como última voluntad Es que se amen Los unos A los otros Como yo Los he amado Si el cristianismo No recupera De nuevo Esas palabras De Jesús No tiene nada Que hacer En la sociedad Pospandemia ¿Ve? Y yo espero Que nuestros jerarcas Nuestros pastores Que tienen La responsabilidad Administrativa ¿No? De replantear Otra dirección Por la que vamos ¿No? Porque hoy La gran preocupación De algunos obispos No todos Pero de un Cierto sector Es que Los gobiernos En Colombia No les permiten Abrir los templos Porque la gente Tiene derecho A rezar Y detrás de eso Lo que hay Es una preocupación Por las ofrendas Por las bosnas Porque como No hemos sabido Hacer otra cosa Sino vivir A punta de rezos Que me parece Lo más nefasto De esto O sea Y es otra de las cosas Que queda En evidencia Los protestantes Nos llevan años Luz Manejando todos Estos medios ¿No? Por lo tanto Pues ellos No No sé Manejarán la crisis De otra manera Distinta Pero los Párrocos Los diosesanos Y los prailes Que lo único Que han sabido Hacer son Misas y rezos Y cobrar por eso Pues claro Pues claro Que tienen que estar Preocupados Porque los templos Están cerrados Pero Y por qué no Abrir los templos Para recibir A esos Que no tienen Dónde meter la cabeza Esos que no tienen Un refugio Eso si no lo hemos hecho O sea No están pidiendo Abrir los templos Para eso Sino Precisamente Para que la gente Venga a rezarle A su Dios Que en el fondo Son dioses Que nos hemos inventado Pero que no tienen Que ver nada Con la experiencia De Jesús de Nazaret Que yo vuelvo Insisto Es una Una experiencia Relacional Yo Digo esto Para terminar Jesús Hay En la vida de Jesús Hay un quiebre En un momento dado Él como toda persona Pues Pues Durante su juventud Estuvo en búsqueda ¿No? O sea ¿Para qué sirvo? Me caso No me caso Estudio No estudio ¿Qué hago? Con estos tres pesos Que hay en la familia Si es que había plata En esa época Y en la familia de Jesús Y en su vida Aparece un hombre Un maestro Un hombre muy espiritual Un hombre muy profeta Que es Juan el Bautista Y se va con él Y él termina Haciéndolo de su maestro Termina bautizando Eso lo dice allá El evangelio de Juan En el capítulo 3 ¿No? Él pone un puestico Más arriba O más abajo A la orilla del río Jordán De su maestro Pero hay un momento En el que A Jesús le llega Comentarios Por parte de los judíos Uy Usted salió como Más aventajado Que su maestro Usted está reclutando Más gente ¿No? Como hoy Y todo el mundo Está preocupado Por si tenemos Más gente En Instagram En Facebook O en Twitter O qué sé yo ¿No? Y Jesús Eso lo escandalizó A Jesús Eso como que lo asustó Y dijo No, no, no Yo no he venido A reclutar gente No, no O sea Esto como que No es por aquí La cosa no es De untar De agua O de aceites O de cosas raras A la gente Y ahí rompe Él con Juan el Bautista Rompe en vida No, no es después De muerto No Jesús Toma distancia Y dice Oiga Por aquí no es Si queremos hacer Algo por el mundo Esto no es a partir De echarle el agua Del río Jordán A la gente Y decide Volverse de nuevo A su casa O a su A su región A Nazaret Y allá Hace un discurso Se lee El programa Del profeta Isaías O sea ¿Por qué Lee Jesús eso? No solamente Porque tocaba Como lectura Ese día Sino porque Él se apropia También ese texto Es porque Él entendió Que a la gente Hay que untarla No de cosas Sino de uno ¿Ve? Se insertó En un grupito De pescadores Y de seguro Que terminó siendo Pescador Pero Jesús Entendió Que a esos Pescadores Había que Repotenciarlos Y sin Quitarles el oficio De pescadores Les dice Oye ¿Y por qué No nos dedicamos También a pescar Personas? Porque eso fue Lo que se dedicó A ser Jesús Cuando Jesús Invita A sus apóstoles A sus discípulos Los haré Pescadores De hombres Es porque Él fue Precisamente A eso A pescarlos A ellos Pero no A ilusionarlos No a engañarlos No a manosearlos Sino todo lo contrario O sea A vivir con ellos Sin imponerles Nada Sin decirles Nada O sea A convivir ¿No? Yo por eso Admiro mucho Dentro de los De las muchas figuras Que ustedes tienen allá De hombres y mujeres Entregados Admiro mucho A Felipe Berríos ¿No? Que vive allá Arriba En Calama Si no estoy mal O por allá cerca Y admiro Un gran hombre Que se fue Hace muy poco Bueno Digamos que está En el corazón del padre Porque sigue con nosotros En medio Que es Mariano Puga ¿No? Y así podría ¿No? O sea Desde el padre Alberto Hurtado ¿No? Que lo sigo nombrando Cada vez que Que se ve una eucaristía Y la gente me pregunta ¿Y ese muerto ¿Quién es? No Ese muerto no Ese es un resucitado ¿No? Y chileno Como Óscar Alonso Romero Y que más allá De ir a acabar Con cosas A protestar ¿No? La protesta Hay que hacerlas Por dentro ¿No? La gran lucha De uno es Es dejar De estar apegado A cosas Y creerse La última Coca-Cola Del desierto El ombligo del mundo Y ponerse A girar En torno En torno a los demás Que fue lo que Jesús hizo Y ese es el evangelio O sea No hay nada más Que hacer O sea Por lo tanto Si Jesús Pudo recapacitar Y replantear Su camino ¿Por qué la iglesia No lo puede hacer? Es más Tiene que hacerlo En el nombre Del Señor Del Señor Jesús Esto no se soluciona Con rezos Con custodias Con exposiciones Al Santísimo No Esto se soluciona Es si nosotros Los que vivimos En los conventos En la vida religiosa Empezamos Por relacionarnos Con los que Convivimos Y desde ahí Tenemos Una vida sana Una vida alegre Yo no digo Que sin conflictos O sea Discutiendo Pero discutiendo Con inteligencia Discutiendo Con humanidad Ese sería El mejor servicio Que le podríamos Brindar A esta iglesia Pospandemia A esta sociedad Pospandemia O sea Venga Vivamos juntos Con nuestras diferencias Con 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 nuestros temperamentos Con nuestras formas de ser Pero pongamos Todo eso en común Y sumemos Y empujemos En una misma dirección Pero es que Aquí como Como el dicho aquel Entre bomberos No se pisan Las mangueras Pero entre curas Si nos las pisamos Y nos hacemos daño Y eso es Lo que De alguna manera Estamos reflejando Y mostrándole A la gente Porque la gente No es bruta La gente se da cuenta Y por eso Ha empezado Mucha gente A darnos la espalda A irse A otras partes O ni siquiera A irse a ningún lado Como quien dicen Al carajo Este dios Al carajo Esta religión Porque esto Lo que me trae Son más bien Desilusiones Y tristezas Entonces yo siento Que si hay esperanza En la medida En que O sea Pues hombre Nos creamos El cuento de Jesús Para terminar Simplemente No Ve usted En este momento Y pues Terminamos ya Con ello Tengo la impresión Yo De Bueno Desde hace algún tiempo Moverme en este ámbito De De Este medio De comunicación Concretamente Y de Ver mucho Y de Ver mucho Justamente Para Para ver La oferta Que hay En el mercado Virtual Que hay Justamente Como un retorno De parte Del mundo Católico A esos A esos Elementos La custodia Los rezos Etcétera Casi Como Obsesivo Es decir A la hora De la verdad Hasta de un clavo Ardiendo Me Me agarro Para no Irme al Al precipicio Digamos Es que eso Es lo que yo Llamo Un retorno A lo mágico Porque como Hemos vuelto Al evangelio Un Una cosa Mágica Es decir Esto funciona Si me porto Bien Entonces Dios Como que Y su hijo Y su santísima Madre Me premian ¿No? Como lo que hace Un papá Cuando No sé Premia a su hijo Porque sacó Buenas notas No, no, no Perdóname Es decir Estudiar Es tu tarea Yo no tengo Por qué pagar O sea Pero nos han Acostumbrado A eso Yo siento Que Que el evangelio Está por Estrenarse Y eso Lo intentó Hacer El concilio Vaticano Segundo Cuando Hace 60 años Se sentaron Para decir Bueno Oiga Hemos venido Como de espaldas Al mundo Caminemos Con el mundo ¿No? Más que Condenarlo Señalarlo Y enseñarle Cosas Venga Aprendamos También Del mundo Y Yo siento Que ese Es el Miedo La iglesia Está dividida Hoy Entre esas Dos fuerzas ¿No? Una fuerza Mayoritariamente Tradicionalista Muy piadosa Muy devota Muy metida En rezos Y Y una iglesia Que no es que no crea En eso Sino que Entendió Que Aquí más que Rezarle a Dios Más que Cantarle a Dios Más que Acompañar a Dios Es Oiga Cantémonos Entre nosotros Recémonos Los unos Por los otros Reunámonos Y encontrémonos Los unos Por los otros Esa es la esencia De la propuesta De Jesús A Dios No se le encuentra Sino En esa experiencia De construcción Fraterna De construcción Sororal ¿Cómo se puede decir? Es decir Creando comunidades Horizontales ¿No? En donde nadie Esté por encima De nadie Expresiones como A nadie Llaméis padre Maestro Señor Porque uno solo Es vuestro señor Y uno solo Es vuestro padre Eso quiere decir En la práctica Que todos somos hijos Y si somos hijos De un mismo padre Pues todos somos hermanos Por no entender eso Mire lo que pasó En Estados Unidos Con George Floyd Entonces Un blanco Que se cree blanco Y con Que encarna La autoridad Y el orden Puede Arrodillarse En el cuello De una persona Que ni siquiera Hay que llamarla De Colón O sea Porque hay que llamarlo Es mi hermano Y mientras eso sucedía Allá Y me imagino Muy creyente Como el presidente Que sale con una biblia Y se para detrás De una estatua De San Juan Juan Pablo II Pues en Colombia Un patrullero De la Policía Nacional El 21 de mayo De un bolillazo ¿No? De un bastonazo ¿No? A un muchacho Que estaba llegando A su casa Él le dice Bueno Usted no puede estar En la calle Para adentro Y el muy bruto Lo coge a golpes Y a raíz De esos golpes Ese muchacho Pues tuvo Primero una muerte Celebral Y bueno Murió Diecinueve años También También Afrodescendiente Pero no O sea Porque como es De otro color Porque es Distinto Porque es raro Porque no Entonces yo puedo Eliminarlo ¿No? Y para eso Pues tengo que tener Un relato ¿No? O sea Nadie hace Lo que hace Si no está fundamentado En una creencia En una En una educación ¿No? Entonces tenemos Que desmontar También todos esos relatos ¿No? Y volver O sea Pues yo no sé Si es el relato De Jesús Pero es el relato De la encarnación Es el relato De la humanización Sí Definitivamente O sea Yo a veces Digo Hombre Nos hizo mucho daño El creernos Que estábamos Hechos A imagen Y semejanza De Dios Eso se escribió Con muy buena intención Pero lo hemos leído Muy mal Porque entonces Resulta que El caballo No es imagen de Dios La vaca No es imagen de Dios La naturaleza No es imagen de Dios Entonces yo puedo Pasar por encima Y no Entonces Esos textos Tenemos que Leerlos Estudiarlos Con Oiga Con seriedad Con responsabilidad Y hay cosas Que Que hay que decir Oiga Bueno Esto se dijo En un momento En un contexto En una época Para ciertas cosas Pero ya hoy No se puede decir Esto de esta forma Porque O sea En nombre de eso Entonces Hay gente Que se cree O sea El que El que mató A George Floyd Cree que Dios Es el blanco De ese tamaño Es Bueno Un poco Eso es lo que Estamos tratando De hacer Aquí Aprovechando Esta Esta Este desafío Que nos plantea Esta pandemia Justamente Creamos este espacio Que llamamos Un café con Jesús 2020 Porque Veíamos Por un lado La necesidad De acompañar Al pueblo De Dios Pero De acompañarlo De una manera Distinta Es decir No nos bastaba Decir misas Porque Aquí Si que se aplicaba A la perfección Eso de decir misas Porque La gente Está en su sillón ¿Verdad? Y el cura Haciendo la pantomima Detrás de la De la cámara Sino que Pues invitarles A celebrar La cena del Señor Haciendo De su Mesa familiar Su propio altar Y también Luego Cada día Una reflexión Ya un poco Más seria Y más Y no mágica Por supuesto De la palabra De Dios Y eso Pues Nos ha servido Muchísimo Entonces pues Estamos en ese camino Y queremos Justamente Con la gente Que nos va a escuchar Que nos está escuchando Queremos hacer ese camino Y pues entonces Esta no será la única Llamada El único contacto Que tendremos con usted Que Esperamos sean más De De eso De compartir experiencia Y también De Yo creo Que necesitamos Hoy día Eso que dice Gustavo Gutiérrez Gutiérrez ¿No? Cuando El cristiano Tiene Ha de tener La capacidad De sembrar esperanza Incluso Cuando no hay razones Para la esperanza Más allá De 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 lo que podemos Vivir en este momento Y que parece Que no hay Saluda Salido Salida Perdona A este túnel Si la hay ¿No? Toca buscarla Pero si la hay Exactamente Muchísimas gracias Por su tiempo Muchas gracias a ti Un abrazo De verdad que Para mí es Una alegría Enorme Poder seguir En contacto Así sea A través de este Medio Con Chile Un saludo Muy especial A todos Los amigos De Santiago A los amigos De Chillán Que los llevo En el corazón Y de ahí No los saca Absolutamente nadie Espero que Que algún día Muy pronto Podamos Volver a Reencontrarnos Abrazarnos Y bueno Seguir caminando Juntos Y seguir aprendiendo Juntos Justamente Mucha gente De Chillán Lo verá Porque una Una gran parte De la audiencia De este programa Justamente es de Chillán Un abrazo Muchísimas gracias Que el Señor Me lo bendiga Un abrazo Un abrazo Un abrazo grande Para usted Adiós Adiós Llega el momento Esperado Todo el día Donde nos acompañamos De amigos De oración Hoy es tu palabra Que nos llena De esperanza Que nos guía Al encuentro Con el Padre Creador Un café Con Jesús Un café Con Jesús Para orar y ayudar A la humanidad Un café con Jesús 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 Te invito a conectarte